España gana a Odyssey. Esta empresa casa tesoros deberá devolver al país ibérico el botín valorado en 500 millones de dólares en un plazo de 10 días. Así lo dictamina una orden del juez Stephen Merriday del Distrito Federal de Tampa, Florida. Concluye así el juicio que enfrentaba a España y a Odyssey por la carga de las 600.000 monedas de oro y plata expoliada de los restos de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en el Océano Atlántico. El juez dictaminó que todos los objetos encontrados están bajo soberanía española y rechaza también las pretensiones de Perú sobre la propiedad del tesoro.